Por favor no me maten, se los ruego. Soy bien manco y además no tengo armas. No seas cobarde, bájate de ahí que no te vamos a matar. Está bien, ahí voy. Bueno, ahora solo ven con nosotros y te cuidaremos. Hola bro, ¿quieres ser mi amigo? Ey, muchas gracias por ser mi amigo. Que no pasa nada. Ahora solo acompáñame allí a la casa para que consigas armas y no te maten rápido. Oh, pero que buena gente. Muchas gracias. Ey, dijiste que éramos amigos. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Qué malo eres? Me has traicionado pendejo. Jajaja, aquí, el pendejo eres tú que confías en desconocidos. Eso te pasa por ser manco. Pinche boxito asqueroso, no sabes jugar. Después de que ese pendejo me traicionó y me mató. Aquí estamos en otra partida a ver si por fin me hago una kill y dejo de ser tan manco. Joder, cayeron como tres escuadras y no encontré ninguna arma, pero me encontré esta cosa que está mucho mejor. Sirve para pintar. Jajaja, vamos a hacerle un graffiti a la casa de Doña Pelos, a ver si no se enoja por el dibujito en su pared. Precie en mi obra de arte, se ve genial mi dibujito en esta pared. Porque siempre me matan a mí, ya estoy harto de esto pinches camperos manco. Miren amigos, estoy encima de un avión, tómenme una foto antes de que un campero me mate. Pero qué hermosa foto, voy a subirla a Instagram cuando llegue a casa. Oye, ¿y tú qué hacías encima de mi avión? Lo siento, no sabía que era tuyo ese avión, solo quería sacarme una foto para hacerme famoso en Instagram. Y eso que me importa, yo no te di permiso de subirte a mi avión. Lo siento por no pedirte permiso, como te dije antes, es que no sabía que el avión era tuyo, así que te pediré permiso. ¿Me darías permiso de subirme el avión a dar un paseo? Por favor, dale amiga no seas mala. Oh, pinche bochito asqueroso. A mi avión nadie lo toca. La verga, yo me voy. Igual ya no me importa tu avión de basura. Ya tengo la foto que quería así que trágate tu avión pinche envidiosa manca. Por Dios, miren una moto de carreras. Jajaj, se la iré a presumir a la pendeja esa que no me quiso prestar el avión. Hola manca, mira tengo una moto de carreras y vale mucho dinero, jajaja está mucho mejor que tu basura de avión para dar paseos. Pero qué asco, qué moto tan fea. De seguro te la robaste porque eres bien pobre y mi ropa tienes. Callate pinche manca presumida. Como me dijiste. No escuchaste bien, te dije manca presumida. Ahora sí te destruyó esa moto de mierda. Jódete pinche pendeja me dañaste mi moto ahora me la pagas o me recalgas diamantes eres una manca asquerosa como pudiste mierda porque no te mueres aaaaaaash. Por Dios motito, siento mucho lo que esta manca envidiosa te hizo. Fuiste una gran moto. Joder ya me puse muy triste, mejor me voy a esconder aquí para llorar en un rincón por la muerte de mi moto. Hola bro, ¿pero qué haces aquí? ¿Quieres ser mi amigo? No seré tu amigo Tú fuiste el que se robó mi moto pinche manco, ahora sí te mato Joder, ya estoy harto de que todos me odien y nadie quiera ser mi amigo Mejor me escondo aquí a campear a ver si por fin cumplo mi sueño de ganar una partida en Free Fire Bájate de ahí pendejo que no te voy a hacer nada Yo solo quiero ser tu amigo No te creo nada, todos me dicen eso y siempre me terminan traicionando y matando Yo no soy así bro, por favor confía en mi, baja de ahí Te prometo que te enseñaré a jugar y seremos buenos amigos Está bien, ahí voy amigo Lo ves amigo, te dije que no te iba a hacer nada Mira aquí hay armas y una mochila para que guardes tus cosas Muchas gracias, que buena onda, espero que no me traiciones al final de la partida Nada de eso, yo sería incapaz de matar a un botsito como tú Ajajaja XD Mira bro, me veo como un jugador profesional sentado en esta silla Te ves muy bien, dame permiso, yo también quiero sentarme Y brody, te ves muy bien en esa silla, te ves como uno de los mejores jugadores del mundo Ajaja me veo bien pinche manco No es cierto, te ves como un campeón de campeones Ajaja, mejor vámonos de aquí antes de que nos maten por andar pendejiendo Mira bro, un carro de carreras Qué carro tan bonito, vamos a robarlo Te parece buena idea, súbete rápido y vámonos Oye bro, mira a ese avión se le cayó algo Vamos a ver qué es Esa cosa que cayó del cielo es un airdrop ¿Y eso para qué sirve? Esa es una cajita que viene con equipamiento de último nivel para defendernos durante la partida Pero debemos tener cuidado porque a veces van más personas a intentar coger las cosas Que bro, vayamos con cuidado Mira bro, me conseguí una nueva skin Ja 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 ja, ya no soy pobre Tengo una skin de plantitas que nadie más tiene y es exclusiva y de veterano Ajajaja, no seas pendejo Ese es un arbusto de camuflaje para que los demás jugadores no te vean desde lejos Pero esa cosa casi nunca sirve para nada Siempre te descubren fácil Entonces mejor me quito esta porquería Pensé que era una skin de rico Sí, mejor vamos a buscar gente Esta partida está muy campeada Mira, allá hay un oro Ja 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 ja, ahora sí te tiro mis super flechitas explosivas para que veas Que los botsito también sabemos jugar Ja 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 ja, toma en todas las patas pinche manco asqueroso Ahí te va mi super explosión de Goku Mierda, ahí viene este pendejo Rrurururururururul Loool, no me lo creo que emoción acabo de hacer mi primera kill No me lo creo ahora soy un jugador profesional como Donato Ja 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 ja, pinche manco no me bajaste nada de vida Que emocionado estoy, jamás había llegado tan lejos en una partida Espero por fin poder cumplir mi sueño de ganar una partida de Free Fire Oye bro, quedémonos aquí un rato esperando a que la zona se cierre Está bien, me parece buena idea Jajajaja, allá abajo hay un pendejo, voy a intentar matarlo Lo le di dos tiros a la cabeza, jajaja cada día me vuelvo más profesional en este juego Ahí tienen para que me sigan llamando botsito pinches mancos de mierda No pueden con Zubix el super botsito Oye bro, ¿necesitas ayuda? Si ven y ayúdame a matar este pinche pendejo, me bajo mucha vida y estoy a punto de morir Jajaja es un pinche pendejo disfrazado de dinosaurio, toma ahora si te mato Ayuda Mierda, lo siento bro, es que pusiste esa pared y te mates sin querer, estabas a un tiro Lo siento mucho bro, no fue mi intención, te juro que tu muerte no será en vano y mataré a ese pendejo Kiboy dinosaurio asqueroso, jajaja ahí tienes por manco Por fin he cumplido mis sueños y yo, un botsito les ha ganado la partida a todos estos mancos no me lo creo Pero que emoción, para que vea que los botsito también sabemos jugar bien, pinches pendejos Jajaja gane la partida con 4 kills, no es mucho pero es trabajo honesto, ni los hackers pueden con este botsito tan pro Hola adictos a youtube, vengo a decirles que si les gustó el video no olviden dejar su like y suscripción Recuerden que tengo más contenido como este en mi canal, además subiré más videos así Espero se hayan entretenido un rato, adiós nos vemos en un próximo video